Maya Tips, patrocinado por T-Frame Animation School. En la barra derecha, tenemos la herramienta de selección simple, con la que al dar clic a los objetos, estos son seleccionados. También lo hacemos mediante una selección rectangular, manteniendo presionado clic izquierdo y arrastrando. Manteniendo presionado Shift, hacemos selecciones múltiples de objetos. También en este panel, encontramos selección de tipo lazo. Mediante Shortcuts, podemos seleccionar todos los objetos en escena presionando Ctrl-Shift-A. Y para deseleccionar, presionamos Alt-D. En la pestaña de Select, nos encontramos con la opción de selección por tipos de elemento. Esto nos ayuda a seleccionar elementos por su tipo de forma muy rápida. Cuando tenemos un objeto por componente, también podemos aplicar la selección rectangular para seleccionar los componentes dentro de este recuadro, al igual que el uso del chip sostenido para seleccionar varios componentes. Para hacer selecciones de componentes que estén restringidas al área del rectángulo, tenemos que cambiar el tipo de selección de malla. Esto lo hacemos desde el panel de opciones y buscando Selection. Aquí cambiaremos el tipo de selección de polígono a Center. Con esto, se activa un punto en el centro de cada polígono, el cual ahora es el punto único de selección. Otra manera de restringir la selección de componentes es desde el Modeling Toolkit. Desde la opción de selección basado en Vista de Cámara, podemos dar en On para activar la selección solo desde la vista. Esta opción también la podemos activar dando doble clic en el ícono de selección simple. Dentro de las selecciones por componentes, también podemos hacer selección de Loop, presionando Shift y dando doble clic. Una forma avanzada de selecciones la podemos activar presionando Control y clic derecho. En este menú rápido, tenemos opciones para convertir nuestra selección en otro tipo de selecciones, como por ejemplo la selección por perímetro de arista o selección de vértices. Esta herramienta también nos permite hacer selección de Expansión, Grow, o selección de Contracción, Shrink. Una última herramienta de selección es el Soft Selection, la cual nos permite hacer un suavizado de movimiento de los componentes. La opción de Soft Selection también la podemos activar desde el Tool Settings. Maya Tips, patrocinado por Keyframe Animation School.